¡Oh, hey! Vale, esto ha sido totalmente necesario ¿Alguien quiere ir al cine? ¿No? Síndrome de apatía No tendré que hablar con vosotros por la noche porque como tengo que hablar con vosotros por la noche Pero al cine al día siguiente la he estado cagando todas las veces Tío, hay gente realmente rara por ahí, tío ¿Sabes esas lolitas góticas, verdad? Vi el otro día una dibujando cosas raras en un blog de notas Parecía que estaba viviendo en un mundo diferente, tío Vale, seguro que esa conversación no escala de ninguna forma Y se va a quedar ahí ¿Has terminado tus deberes? Sí, no, en realidad mi perro se los comió ¡Sí! ¡Oh, eres realmente dirigente, puede decir Kun! Está estudiando pero haciendo deberes no tenía la opción ¡No! Deberías empezar a trabajar en ello pronto De hecho, también debería yo, me queda todavía bastante ¿Has terminado? En realidad mi perro se los comió Esa excusa no funciona con los profesores, así que sea mejor Te darán más y te darán a hacerlo después de la escuela Así que no tendremos tiempo de ir a Tartarus Vale, ¿quieres hablar? Nunca hablamos ¿Cómo puedo ayudarte? Hablar Necesito trabajar en mis vacaciones, es verdad Eso ya me lo dijiste Poco a poco, yo qué sé Perro, ¿quieres salir a pasear? ¡Arf! Koromaru está bostezando No está... no quiere salir ¿Qué dice, robot? La agilidad de la persona de Koromaru incrementa rápidamente ¿Será probablemente porque Koromaru es rápido el mismo? Sacarle a pasear puede ser bastante cansado No te cansas, eres un robot No, no sé si lo ha conseguido terminar de asumir Esta es la revista Yukari-san Estaba tirada por ahí, así que le eché un vistazo Esa... las ropas que aparecen aquí parecen bastante caras Necesitas mucho dinero si eres una chica Algo le... le ha pasado a Junpei Está diciendo tonterías otra vez Algo del lolita góticas y arte Cosas suyas, déjalo Está en su mundo, un poco Desde que vino a Tartarus no es el mismo Y cagar me da la inspiración para continuar ¡Wow! Vuelve a estar genial Esta noche debería estudiar Pero por la noche no puedo estudiar Salvo al final de la noche Bueno, me voy por ahí a liar la parda Creo que no tengo que hablar con nadie por ahí Para ir al cine en los días siguientes Así que será por la mañana eventualmente Los robots se quedan sin aceite y se cansan No es lo mismo cansarse que oxidarse o... O empezar a hacer sonidicos raros cuando se mueven Porque no tienen suficiente aceite Eso no es cansarse Un recambio de baterías, tal vez Pero tampoco es cansarse No es lo mismo Oye, monje, ¿estás? Porque Tanaka no está No hay naide No me dejan hacer na Vale Y bien no puede ir al karaoke tampoco ¡Oh, eres tú! Mutsatsu, que ya no me he acordado su nombre Parece que está bebiendo el solo Pasas tiempo con él Por supuesto, maldita sea ¡Ah, qué creo más extraño! Sientes que tu amistad crece Esto ha sido genérico de narices ¿Crees que pronto podrá aumentar tu relación con Mutsatsu? El monje Vamos a llamarlo monje Porque es que si no... ¿Qué haces? Estudiar Aunque aquí que esté genial No creo que me afecte ¿Debías estudiar? ¿En verano? ¿Por la noche? ¡Ea! Tu nivel académico ha incrementado Pero no ha subido de nivel Vale Día 22 Ya no estoy genial Supongo que la parte... Tendré que cortar dentro de poco La parte de las películas Con los compañeros de clase Supongo que la haré O sea, con los compañeros del dormitorio La haré después Metí demasiado tiempo en Tartarus Y aún así no he conseguido completar Todas las misiones que quería Aún podría volver a Tartarus una última vez Pero... A seguir farmeando Ya veremos ¡Oh! Soy Yokaz ¿Quieres ir a las películas? Ya he visto las películas deportivas Ya he visto Rocky Si me lo preguntas Están mostrando un maratón De películas de guerra No sabía que te gustaran Las películas de guerra Genial, eh ¿Quieres...? ¿Te apuntas? Sí, ¿no? Ya que tengo a... ¿Cómo se llame? O Mitsuno Una película... Una de estas del carro Pues me uno ¡Ea! ¿Por qué no? ¿Te vas a romper algo de camino? Sí, tío Va a ser increíble Nos vemos luego Kazushi parece que se ha roto algo de camino Fantástico Chandalman Si es que no sé por qué le llamo por su nombre ¿Vendrás en Chandal a las... Claro que vendrás en Chandal a las películas ¿Cómo no ibas a venir en Chandal a las películas? ¿Sabes que es verano, no? ¿No? No lo sabe Por island Cine Hay gente Nuevas películas Maratones de guerra ¿Estás preparado? Vamos a encontrar asientos buenos Nos van numerados Era un tiempo más sencillo Te sientes con más coraje Después de ver a los soldados A los bravos soldados de las películas Coraje incrementado Tío, es una locura La guerra es el infierno, tío Me tengo que irme Nos vemos luego Decido volver al dormitorio Bien Vamos a... Hasta el domingo parece un buen momento para cortar ¿Dónde has estado? Que el domingo hay que ver a Tanaka Eso siempre es importante ¿Dónde has estado? ¿No es más o menos ahora mismo la época En los que empiezan a seguir más casos de síndrome de apatía? Supongo que... Parece distinto ya que estamos de descanso Parece como estamos de vacaciones ¿Alguien tiene algo importante que decir? El número de los perdidos Es una buena manera De medir la fuerza de una sombra Cuanta más víctimas hay Más fuerte es la sombra Basándose en nuestros datos hasta ahora La próxima sombra será probablemente La más fuerte que la anterior Eso te lo podría haber dicho yo también Sin tanto dado y tanta gilipolle Si es un RPG El siguiente jefe siempre es más fuerte que la anterior Mi suelo no está aquí hoy Así que... Tiene algo que hacer Puede que esto sea un evento por la noche Pero yo no estoy así Aquí así que todavía podemos ir a Tartarus Vale No, de todas formas no me hace falta Pero lo que sí que voy a ir es al váter Junpei, ¿Alguna otra cosa de Lolitas Góticas o algo? Lolitas Góticas Maravilloso Buen trabajo, Junpei Voy a cagar Soldados americanos, por supuesto Uff, esa En Japón las películas de acción Bueno, películas de acción Pueden considerarse cualquier cosa ¿Pero tienen películas de guerra? Sí, porque las películas estas yankees También las echan ahí, ¿no? Aunque con distinto nombre, creo Será como raro Pero bueno El domingo con el drogas Pues sería una idea también Solo pienso en Tanaka No en el drogas Pero sí, el drogas tiene que tener Para mejorar la relación seguro Hablando de Tanaka ¿Cómo te va? Oh, eres tú, polleces Estás libre por el momento Carques y cojones Te enseñaré una lección valiosa sobre la vida Libre de cargo, por supuesto Tanaka quiere hablar ¿Hablas con él? ¿Por qué no? No sé si Hoy subirá de nivel Pero ya veremos No sé si habrá conversación interesante Pero está cargando Creo que sí Tanaka no para Recientemente Mi asociación de alumnos Organizó una reunión de clase De antiguos alumnos Parece divertido Parece que fue un coñazo Suena divertido O suena como si hubiera sido una carga Como si hubiera sido un coñazo Rápido Tanaka está esperando No podemos hacer esperar a Tanaka Tanaka por algún motivo Tiene hasta nivel 6 directamente Es porque le compro mucho seguro No tiene nada que ver Pero da igual Seguro que sí A lo mejor es por tener mucho carisma O mucho encanto Quiero decir Suena que fue un coñazo Por supuesto que lo fue Por supuesto que lo fue Tuve que pagar por el transporte Renovar el El Carnet de miembro Y por supuesto La habitación de hotel ¿Dónde coño fue eso? El presidente Tanaka Parece asqueado Dudo que entiendas Cómo me sentí Ya que todavía era joven Pero una reunión del instituto Es un evento muy importante Es la oportunidad perfecta Para enseñarle A todo el mundo Cómo de patéticas Han resultado Sus vidas Por ejemplo Me encontré con un Con un Compañero Que solía Burlarse de mí Y Por solamente Poner arroz En mi vento Vento es alguna Comida japonesa Que no sé qué cojones es Pero tendrá arroz Otro que Una vez Me colgó Los calcetines En En la bandera Ahora Los dos me miran a mí Con envidia Su salario anual Ni siquiera se compara Con mi Con mi salario Mensual Mi negocio Está en racha Y mi vida privada También es muy satisfactoria Déjame que Te Tome bajo mi ala Como modelo exclusivo Es una Oportunidad Que solamente surge Una vez en la vida No creas Que le Que le doy Esta oferta A cualquiera Parece que el presidente Tanaka Tiene sentimientos fuertes Hacia ti Sientes que le entiendes Un poco mejor ahora Y ha subido A la amistad Muchisísimo Vamos Y al final Le ha gustado ir A la reunión Para burlarse De los compañeros Y ya está Vento Vento es la típica Fiambrera Ah Pues eso Guay Una amistad En tu cabeza Has roto una botella Y todos estamos más contentos De que el demonio Te quiera Y eso Empieza a pactar Y empieza a liar la parda Por ahí Que tienes nivel 6 En la arcana del demonio Básicamente Tu poder para hacer Personas del demonio Ha crecido Nivel 6 No está nada mal Tengo peor relación Con otra gente Por esto Recuerda esos 40.000 yenes Que me distes Creo que estamos en paz Mi tiempo Por lo menos Vale 100.000 yenes Por hora Piensa en todos Los consejos Gratuitos Que te he estado dando Que no me lo vas a devolver Si ya lo sabía Pero me da igual Si estoy podrio de pasta Matar demonios Es más lucrativo De lo que piensas Presidente Tanaka O sombras Se fue con una sonrisa En la cara Y tengo muchas cosas Que vender todavía De hecho ¿Qué piensas hacer? Esperarme para mañana Aunque estudiaré Para poder por fin Le comprar a Tanaka Y después de comprarle a Tanaka Y a lo mejor hacer ese día Lo dejamos ya por hoy Decides estudiar Tu nivel académico Incrementado Sin embargo Joder Con el cansancio Estoy atrapado En mi peor asignatura Te estás cansado Y sufres de fatiga Y te cagas En todo lo cagable Dos veces en la misma semana Hemos visto películas de guerra No hay que pensar mucho Para interpretar una película De guerra Todavía estás cansado No os ha jodido Las películas francesas Vale Pero Una película de estas De guerra No hay muchas interpretaciones Que tomar A lo mejor Que coger Las vacaciones de verano Se van a terminar pronto ¿Estarán de vacaciones de verano En el programa de Tanaka? Espero que no Ir con el drogata Si me dejan Porque me están llamando Oh dios no Hola soy Chihiro Me he perdido la frase Porque le he dado el botón Sin querer ¿Quieres ir al cine hoy? Oh dios Están Hay un maratón De películas De llorar O vamos Con Chihiro O vamos O vemos a Tanaka Y vemos al drogata O Chihiro O drogas Tanaka Tiene un maratón De películas De llorar Me encantan Las películas De ese estilo Vienes conmigo Ya que tiene esa Me da igual Ese nombre de esa persona Que es de justicia Pues es bueno ir Y tal Tanaka O Chihiro Tenemos que elegir Comprarle gilipolleces A Tanaka Que a lo mejor No valen para nada O puede que sí O aumentar la acción Con cuatro ojos Y el drogas Strawpool no Demasi es Strawpool ya Tenéis que decidir A las bravas Tenemos que ver Titanic Tres veces seguidas La versión larga No No quedamos con ella Vamos a comprar mierdas Y irnos a drogarnos Por ahí al parque Me parece una buena idea No puedo Oh Lo entiendo Adiós Chihiro parece decepcionada Siempre le tocamos Los huevos a Chihiro Al final Eso es bueno Tanaka Tanaka Una canción Ritantemente belleza Suena por los altavoces Aquí viene Tanaka A través de las ondas Para ti El Sol de Teletienda Está evidentemente A punto de comenzar Estamos cansados Hola A todo el mundo Bienvenidos al Sol de Teletienda A las increíbles comodidades De Tanaka El portador De tus deseos Soy vuestro anfitrión Tanaka Con una presentación en vivo De mis increíbles comodidades Enseñaremos Grandes objetos A precios imbatibles O no seréis capaces De tocar ese dial Pregamos El objeto del día Es Zapatos de dragón Suena bien Funcional Y a la moda Oh Dios mío No me puedo creer Su incredibilidad Pero esperad Que hay más Traer Añadiremos Cuatro suplementos vegetarines Por solo 20.000 yenes ¿Cuántos quieres? Cinco o seis Tengo 200.000 yenes 20.000 yenes Es caldería Muchas gracias Tengo 260.000 de hecho Compras las botas de dragón Por sin pensarlo Vamos Eso es todo por hoy Los hemos vendido todo Lo siento amigos Nos vemos el próximo domingo Ahora mismo Ahora en el mismo canal La hora Seguimos sin saber cuál es Pero vale La canción es tan de mente Pequece Empieza una otra vez Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El sol te tiene terminado Apaga la televisión Ha merecido la pena Yo creo que ya Nada más que por las botas de dragón O como se llame Ha merecido muchísimo la pena Y si me venden Una mierda Pinchan un palo Así literal También lo hubiera comprado Pero da igual Vamos a ver al drogata Uh Hablando de comprar He bebido demasiados refrescos El último día Y el cuerpo me pide Mad Bulls Joder La tercera opción Tardemos más en comprarlos Pero es que El otro día Esta vez He tenido que recargar A medio de Tartarus Y me he quedado Casi sin refrescos Así que creo que Merece la pena Hacer una pequeña pausa Madito demonio Se está tentando Con objetos Con descuentazos Y no podemos Estamos picando Pero merece la pena Guarda No Nunca guardaré Y cagar Enseguida cago Porque a lo mejor Me relaja Pero primero Comprar más Mad Bulls Para metérnos en el organismo O dáselos a mi sur Para que me cure Que se quedó sin SP Rapidísimo 5 o 6 1 o 2 más Y ya está Por lo menos Para tener Para una urgencia Que es que Siempre jode No llegar al jefe En Tartarus Jode demasiado Ahora es cuando Con esto me vale por ahora No puedo vivir Sin mis Mad Bulls Vámonos Voy al váter Más importante que nada Y No creo que le pueda preguntar A la gente Si quieren Venir al cine hoy A lo mejor Tienes que rechazar A la gente Para poder Traer a tus compañeros De equipo Al cine No tendría sentido O sí Voy a hablar con ellos Por si acaso No te encuentras muy bien No me he relajado Número de perdidos Ha aumentado Eso es bueno Aquí chico Cine Algo ha pasado Con Junpei Sí Está diciendo gilipolleces Los perros Quieres ir al cine Sí Vale Chiquillo Quieres ir al cine La revista Yukari Fantástico Pensad en todos Los deberes Que tenemos que hacer En las vacaciones De verano Me chafa No se está haciendo Poco a poco Pero ahora mismo Tengo que tomar Un descanso Vale Esa frase era nueva Y totalmente inútil Oye decir esto Pero los perdidos Están incrementando Otra vez Deberías considerar Hacer más fuerte Al equipo Si ha subido de nivel A Junpei Como eso no sube a la media No lo sube nada Ahora que Koromaru Se ha unido a nosotros Hay más miembros Entre los que elegir Vale Voy a guardar Por si las moscas Pero vámonos A drogarnos Por ahí Y a ver si me llega El envío antes del jefe Porque esas botas Pueden ser buenas Que tengo botas Bastante reguleras Y me dan evasión Y la evasión Es buena Tenemos para elegir Pero solamente Hay que elegir Droga No Eso no son drogas Mierda Eh Perdón No Ya que estoy Podría vender mis objetos No hay prisa Así sea por dinero Naganaki Eso lo puedo vender De la farmacia Cualquier noche Drogas Véndeme drogas Ey tú Que sí, que sí Que estás fatal Ya lo sé Parece que Akinari Está malo Está enfermo Lo siento Si tú Por favor Te quedas hasta que recupera el aliento Te esperas hasta que recupera el aliento Quieres quedarte a hablar con él Eh, cojones Vamos para allá De periós al trío Gracias Akinari parece feliz Y moribundo ¿Quieres venir al cine, Akinari? O te mueres Si sales del banco este Creo que empieza a calmarse Creo Gracias por venir Es mejor que estar solo ¿Por qué tengo que enfrentarme a esto solo? La otra gente ¿Por qué tengo que enfrentarme a esto solo? Para que la otra gente no tenga que enfrentarse a esta enfermedad No puedo andar en un campo soleado otra vez porque mis piernas y mi corazón no pueden con ello Todo lo que me queda es dibujar mis dibujos de las cosas alrededor mío y contar las pulsaciones de mi corazón hasta que se pare para siempre ¿Por qué solo me pasa esto a mí? Porque ¡Dios! ¡Dios! Iba a decir totalmente eso porque Dios te odia Es como si Dios te odiara Pero es suficientemente parecido a Dios Porque Dios te odia Lo primero, vamos La primera idea ¿Por qué me pasa esto no más que a mí? ¿Por qué Dios te odia? Es como si Dios te odiara No lo sé O no eres el único No seas jodidamente egoísta, emo, cabrón Pero como eres emo Esta adopción ni siquiera sea una posibilidad Creo que decirle que Dios te odia no será la mejor opción del mundo Pero Es lo que yo diría ¿Qué cojones? No a la cara Pero Pero es como Porque Dios te odia Tú no eres el único De fiel a la tercera No creo que ni siquiera que sea tampoco buena opción Porque es como Sabes que eres un egoísta, cabrón No eres el único que se va a morir De cosas terribles Incluso peores que la tuya ¿Sabes? Mirándote el ombligo nada más ¿Mi dolor es el único que importa porque soy emo? Ah, Dios te odia Que le den por culo No es broma Y menudo sentido el humor más retorcido, ¿verdad? No hay motivo en absoluto Fui elegido al azar Esa es la peor parte Ni siquiera tiene ninguna lógica Solamente elección aleatoria Aquinaria sonreído entre dientes ahí forzadamente Ojalá pudiera salir corriendo No puedes, te duelen las piernas Pero mi cuerpo Mi cuerpo Que era capaz de eso Ya no está aquí De todas formas No importa lo que haga Mi cuerpo está ahí para recordarme lo que voy a morir No hay nada que pueda hacer Por favor, no te vayas todavía No puedes evitarlo No puedes correr para perseguirme Si me voy corriendo Cuando estoy solo Parece como Si pudiera acabar en cualquier momento No hace falta que te preocupes O intenta no hablar tanto Joder, que estás tosiendo todo el rato No hace falta que te preocupes O intenta no hablar tanto A verle por el espejo Podrías tener gangrena en medio cuerpo ahí ¿Qué enfermedad ha dicho que tenía? No me acuerdo qué enfermedad ha dicho que tenía ¿Alguna parálisis o algo? O es solamente que es así el tío ya naturalmente Es que no recuerdo Tenía algún nombre La esta que me nos dijo No te preocupes tanto No, por supuesto que no Puedo aceptarlo Alcanari asintió Me siento un poco mejor Gracias Tu presencia reconforta a Kinari Tu relación es más fuerte Rompamos una botella En las piernas que dice que no puede mover bien Una voz misteriosa Suena en tu cabeza El sol Dios riéndose de ti desde el cielo Porque estás enfermo Y Dios te odia Supongamos que eso es el sol No ha hecho que te vaya a ninguna enfermedad No, sí que tiene alguna enfermedad Lo dijo al principio del todo El nivel uno era Estoy enfermo No te acerques a mí Totalmente O la segunda Vamos Hace tiempo ya Tu poder del sol ha aumentado En los pantalones Fantástico Empieza a oscurecerse No te preocupes Estaré bien por ahora Eh, fue bueno verte Decía volver a dormitorio Maravilloso Era algo degenerativo Pero bueno, es una enfermedad técnicamente Bienvenido Tengo una pregunta ¿Por qué soy un robot de Windows 90? ¿Y por qué la escuela cierra temporalmente durante el verano? Porque si no, no habría quien lo aguantara ¿Por qué hace calor? ¿O es una costumbre? ¿Por qué hace calor? ¿Y quién cojones va a enseñar na ni aprender na con el calor? Con la calor Pues nadie ¿O es una costumbre? ¿El nombre de la enfermedad no llegó a decir cuál era? A lo mejor no dijo Es enfermedad genérica 205 O excusa para estar enfermo y ser el personaje moribundo Pero bueno Una enfermedad degenerativa Pues sea Lo mismo da cual sea ¿Por qué hace calor? ¿O es costumbre? No tenemos nada mejor que hacer Porque hace calor Interesante Entonces En la escuela Se Reanudan las clases en el mes siguiente Comprendo Esto ha sido totalmente inútil Buen trabajo, equipo Perro, ¿quieres ir a pasear? Que hace mucho que no Coromano te está mirando con ojos deseosos Parece que quiere irse a caminar Y puedo ir yo solo Fantástico Espero un momento No, vamos a pasear Qué pelotas Lo que pasa es que mañana alguien más Querrá hacer el capullo conmigo Pero Ah, qué demonios Vamos a pasear Venga, chicos A pasear El profesor pensaba enseñar cosas en verano Y fue peor Y me voy a encontrar con alguien ¡Hostia! Vuestro hijo sigue muerto Perdona que haya mucho que hacer con unos visitos Bueno, si no es Poyecesan Chan Eres tú un diablillo Andando tan Tan tarde por la noche Dime, ¿quién está contigo? No me digas que Ese es el Perro de Poyecesan Oh Eres el Algo de Poyecesan Como novia Yo qué sé Ahora puedo verlo claramente Solamente es un perro Ah, no está Es monísimo Corre perro Huye del viejo Hablas por un rato Los dos parecís estar más cerca ahora Te puedes encontrar gente al azar cuando sacas a pasear al perro Lo cual es bueno Y aumentas la relación con ellos de forma pasiva Quiere decir No subes de nivel Pero hay más posibilidades que la próxima vez que hablas con ellos Sí que subas de nivel Y no sea una conversación inútil O sea que esto es bueno Encontrarse gente por ahí El perro ha jugado solo eficientemente el solo Magnífico Con lo malo ha vuelto Decido volver al dormitorio Encantado de verte abuelo Tu hijo sigue muerto Fantástico Nos vemos otro día Pero puede que sea una buena idea ir a ver a los abuelos eventualmente Porque creo que ya la relación puede aumentar Estás cansado No te sientes bien o sea que tengo que dormir pronto No hay más vuelta de hoja Estudiar no vale para nada si estás cansado Y es hora de guardar y dejarlo aquí ya de una vez Magrita sea que si no lo paramos nunca Y ya no estoy cansado Día 24 vez un buen día Las vacaciones de mañana terminarán pronto No sé si nadie más me llamará El festival de películas Seguirá en el aire durante una semana más Tal vez deberías ver si alguno de tus compañeros de dormitorio Están interesados en ir Esto es ahora Esto es cuando Hemos terminado con los compañeros de clase Con la gente al azar Con la chusma Básicamente Y hay un evento Que ahora veremos Pero sobre todo Ya podemos sacar a los compañeros de clase A los compañeros de Tartarus A hacerle imbécil por ahí en las películas Y a tirar las palomitas por los aires Y a dejarlo todo hecho una mierda Mierda estoy cansado de tus insistencias Lo siento pero no voy a aceptar un no como respuesta La respuesta sigue siendo la misma No pienso volver Tanaka no puede ver películas contigo Una lástima Pero bueno No puede ¿Sabes? Otro nuevo usuario de personas Se ha unido a nosotros Y no es humano ¿Qué? Es un perro Perdió a su maestro hace seis meses Por culpa de las sombras Es increíblemente leal Justo hasta ahora ha estado guardando el sitio Guardando el lugar donde su maestro fue asesinado A pesar de los malos recuerdos Es un perro ¿Cuánto tiempo podía recordar un perro? Bah Puedo usar personas Vimos a alguien morir justo delante de nuestros ojos también Pero ya han pasado dos años de eso Hace dos años Alguien murió ¿Cuánto tiempo piensas culparte sobre ello? Siempre estás en ese sitio detrás de la estación Aunque no salgas realmente con la gente que hay ahí No importa Fue culpa mía y no puede ser borrado ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hay en que realmente lo acepte? Si no va a cambiar nada Esto no es lo mismo que lo que le ocurrió a Mickey Shinji Ya es suficiente Solo quiero olvidarme de que ocurrió Adiós Hace dos años ¿Hace dos años? Oh No puede ser Es una especie de anime Claro que puede ser y lo será Aunque no nos desveles el que todavía Así que su nombre es Shinji No va a ser Es la frase más Va a ser lo que puede haber Bien Es momento de cagar Pero después de cagar guardaré Y después de que volvamos la semana que viene Puede que vuelva a cagar Pero son cosas mías Pero Shinjiro Supongo que no faltará mucho Es una especie de evento de verano Vamos al bate Es lo más importante Más que Shinjiro y más que todo ¿Se llamaba Shinjiro o Shinji solamente? ¿Qué más da? Te sientes normal Magnífico Tan normal que creo que guardaré Y ahora sí Lo dejamos Tengo que ver Quien de estos invitados estrella Quiere ir al cine conmigo Y el próximo día más cine Pero con más gente más distinta Y eso Ya está Nos vemos la semana que viene Con menos Ida Tartarus Aunque a lo mejor me gustaría Farmear el objeto Eso que me falta Pero no es muy obligatorio Pero bueno Nos vemos ya 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 El próximo día Semana que viene Domingo Como todos los domingos Adiós